Hacernos conocer su decisión en breve en unos minutos más Saber quién sería el eliminado El eliminado o eliminada también esta noche Porque también tenemos hombres y mujeres una noche mixta, Ronico Así es Grisel, qué noche la que nos han regalado estos cuatro artistas de verdad Que va a ser difícil para el jurado Esta noche se presentaron el señor Mark Antony Ricardo Montaner Mario Pájaro Gómez Gloria Trevi Definitivamente Vamos a esperar, estamos ansiosos por ver este resultado No es fácil, lo vuelvo a repetir Despedir en cada gala de eliminación a uno de estos artistas que lo entregan todo Y bueno, vamos a pedir por favor que pase el señor notario Con el resultado de la puntuación de nuestro jurado Aquí está el doctor Guido Agustiniano, a quien voy a pedir un fuerte aplauso para él Por favor, entrega el sobre a Vladimir Bravo Y a partir de este momento Bolivia y el mundo Te escucha Vladimir Antes que nada decirles que si bien esta es una eliminación, no ha sido una eliminación común y corriente No solamente por el percance sucedido, sino por la emoción con la que muchos de ustedes han venido Y han cumplido con su deber esta noche Teníamos diferentes casos Y el profesionalismo de algunos de ustedes demostró el artista que llevan por dentro Y las ganas de seguir y el respeto que le tienen a la competencia El compromiso es algo que obviamente es evidente Y que siempre debe estar incentivándose en cada uno de quienes aún restan dentro de esta competencia Dicha estas palabras Deseo suerte a la persona que sea eliminada Y a quienes continúan en competencia Exigimos más trabajo Esta noche tú no te llamas Mario Pájaro Gómez Bueno, Mario Pájaro Gómez ha sido eliminado esta noche Chicos pueden pasar al lunch, muchas gracias Mario Me imagino yo que por todo lo sucedido No sé si te sorprendo o no El resultado que ha tomado el jurado esta noche Muy agradecido Primeramente quiero contar que estoy aquí dos meses Y la verdad que durante estos dos meses he conocido a Bolivia A la gente maravillosa Y estoy muy agradecido Cuando vaya a Perú hablaré muy bien de los bolivianos que me han tratado el día de hoy Muchas gracias Y todos los días Muchas gracias Mario Pájaro También ha sido un gustazo escucharlo Conocer su talento Lamentablemente no pudo terminar de cantar su canción Y es por eso que tendría que ser eliminado esta noche Deseamos de corazón que se recupere Tiene aquí también los médicos que también están para servirlo Y su casa por supuesto Esperamos que su sueño continúe Fuera de esto Y quizás más adelante Pueda volver a Bolivia Y hacer turismo Obviamente quiero agradecer también a Cristian Castro Daniel Rioja Que fue la persona que me motivó a venir acá Es increíble A los maravillosos amigos que conocí aquí en la competencia Natalia Jiménez Ricardo Arjona Alejandro Fernández Agradecer muchísimo a mi club de fans Son increíbles A la gente de Facebook Gente fenomenal Muchas gracias Mantén un buen saludo a mi hermano Y a mi amada Anita Te amo mucho Gracias Mario Gracias por todo lo que nos ha dejado en este escenario Lo invitamos A que pueda abandonar el escenario de los sueños Pero jamás El sueño personal de cada artista Que se va En cada gala de eliminación Vamos a ver de qué manera calificó el jurado esta noche El mejor de la noche o la mejor de la noche fue Marc Anthony con 23.4 puntos Le sigue Ricardo Montaner con 22.8 Gloria Trevi 19.1 Y el eliminado de la noche Claro está en la puntuación 4.2 para Mario Pájaro Gómez Mañana iniciamos una nueva etapa en la competencia Con esto se culmina la etapa de la selección de tres canciones por cada artista Qué sorpresa tendremos mañana para ustedes La cita es a las 10 de la noche como siempre Como todas las noches Gracias al hermoso público que nos acompaña Al jurado por su buen trabajo de todas las noches Y a usted en casita y donde quiera que nos siga todas las noches A través de nuestra pantalla Señoras y señores Nos vemos mañana Bolivia y el mundo Esto fue Yo me llamo Sin Frontera Chao Bolivia Actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos